¡Buenos días familia bonita! Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando me veáis. Igual voy a escuchar ruido porque tengo aquí una obra desde hace ya unas cuantas de semanitas y no voy a la hora de grabar o de hablar con vosotras, siempre está el ruido del albañil. En fin, me estoy haciendo en mi rutina de por la mañana, pues mi crema hidratante, mi contorno de ojos, que ya lo he enseñado, que me está gustando mucho. Me está gustando mucho el serum y la crema del contorno de ojos. Como sabéis, tenéis un descuentito, que yo no me llevo nada, ¿vale? Es que la marca se puso en contacto conmigo. Y por si os interesa. Y ahora estoy probando esta cremita también de ellos, que es para la arruguita del cuello. Llevo poco tiempo probándolo y la verdad es que me está gustando. Es así la cremita. Y yo me lo aplico, llevaré como 5 días, aquí para la arruguita del cuello y demás. Chicas y todo lo que sea, cuidarse. Pues viene muy bien. No tiene olorcito ninguno. Y también os dejo por aquí un descuento y los enlaces a la página para comprarlo. Y tenéis un aumento de por ciento de descuento. Y ya está. Yo nunca había utilizado una crema específica para el cuello. Y la verdad que me gusta. Me gustan estos productos para nuestro cuidado. Bueno, y este por la cajita también me he echado mi crema. Me he echado la crema esta del Mercadona. Que también me está gustando. Aquí está. Que os estoy enseñando. La cremita del Mercadona, que también me está gustando. Mi contorno, mis cosas. Y nada, pues hoy me voy a maquillar un poquito. Y no sé qué base de maquillaje ponerme. Es que quiero unas cuantas a cagarlas. Como esta de la Face & Body, que ya tengo que hacer un tiempo. Lo que pasa es que son... Y esta también de Clinique, que tienen ya mucho tiempo aquí conmigo. Porque si no las cremas, las cremas, digo, las bases se te estropean. Y bueno, un poco más. Hoy es... ¿Qué día es hoy? Que no me acuerdo ni el día que estamos. Hoy es jueves 25. Son las 9 de la mañana. Ya está el niño en el instituto. El marido trabajando. Yo ya he hecho las camillas, he desayunado, me lavo los dientes. La Face & Body hay que moverla. Y ya está, chicas. Ahora pues voy a grabar unos vídeos short. Los vídeos cortitos. También quisiera grabar un productito acabado. Que también... Tengo que acumular, tengo que mirar si tengo suficiente o no. Y ya está. Creando contenido para vosotras. No sé quién lo dijo una vez alguien, hablando del tema este de las visualizaciones, de los suscriptores. Que tengo hoy en móvil que echa chispa. Que esto es una manera de crear contenido que es gratuito para vosotros. Que no como otras plataformas que te tienes que pagar un dinero, suscribirte. Que muchas veces la gente no lo aprecia. No lo digo vosotras o vosotros. Que no se aprecia el trabajo que se hace aquí. Porque como es gratuito, pues parece que no tiene tanto valor. Y sí lo tiene porque es tiempo que dedicamos a crear contenido. Y por ser gratuito para los suscriptores o para la gente que lo ve, pues como que no lo valora. En fin, fue una reflexión que estuve yo dándole vuelta a la cabeza. Y digo, es verdad, es todo lo que no nos cuesta dinero, como que no se aprecia. En fin. Que es verdad que es un contenido, un entretenimiento que no cuesta dinero. Pero por eso os invito a que os suscribáis. La que no me seguís, si habéis llegado nuevas por aquí. Que es gratis y a mí me viene muy bien. Y eso y también los comentarios. Aunque sea un corazoncito, pues también YouTube detecta como que hay mucha interacción y eso. Y hace que posicione el vídeo, lo posicione bien. Y no se pierda ahí en los confines de YouTube. En fin. Bueno, pues voy a ponerme nada más que darme como una capita. Una manita, ¿cómo se dice? Un lavadito de cara. Y poco más. No sé si hoy saldré a dar una vuelta o no. Porque no sé si descambiar el pantalón marrón de H&M. Es que me hace bolsa. Y estoy temiendo que cuando me lo ponga y esté en la calle, como esos plásticos, pues ceda más. Porque no veo que me quede apretadito, sino que me queda bien, pero holgado. Y como es un material como plástico, yo no sé si luego eso, con los movimientos y demás, vaya a ceder el plástico. Y al final vaya yo con el pantalón así todo, así como chuchurrillo, cagado. Y grandote. Así que no sé lo que hacer. No sé lo que hacer. Si descambiarlo, no descambiarlo. En fin. Esperarse que voy a mojar una esponja, que no me está gustando como se está sentando la base con el pincel. Igual como me mezcla las dos bases, pues no se queda bonito. Esperarse que voy a mojar esto, ¿vale? Bueno, mucho mejor ahora sí la base, con la esponjita. Y... ¿Qué contaros? Bueno, tengo en mente otro proyecto. Que me gusta también la decoración un montón. Tengo en mente, pues... Empapelar una pared. Una pared chiquita. Manolo no lo quiere, porque la última vez que tuvimos papel pintado en la pared, pues luego a la hora de quitarlo fue complicado. Pero me he cansado de ver todas las paredes tan blancas y me gustaría en alguna darle con un poquito de color. Así que estuve ayer viendo... Estuve ayer viendo... Papel. El corrector tiene que haberme puesto lo último, pero bueno. Estuve ayer viendo papeles que me gustaban y vi uno que no estaba mal de precio. En realidad era más que me hace falta un rollito, porque era más que la parte de la pared donde tengo el espejo de la entrada. Pues esa parte me gustaría ponerle papel. Pero estuve pensando en papel de estos que imitaba los listones. Pero luego dije... Lo estuve... Lo he estado viendo otros días y demás. Pero luego... No sé. Quiero una cosa que sea clarita, que sea nada base, la tenga en blanco. Y luego tenga cosas así en beige o en gris, clarito. Una cosa así que no me canse yo mucho. Una listona así en marrón igual me canso más. Nada más como mi casa tiene así un estilo como romántico, como yo digo. Me gustan más las cosas así más claritas, más estilo nórdico. En fin, ese rollo, ya sabéis. ¿A ustedes qué tipo de decoración os gusta en vuestras casas? ¿Qué tenéis? ¿Qué tipo de estilo tenéis? Clásico, nórdico, bojo... En fin, contadme un poquito. Bueno, más o menos así. Y ya está chica, así que... Estoy mañana que no trabaja Manolo. También me gustaría llegarme a Ikea, porque hay unas cuantas de cosillas que me hacen falta. Bueno, falta. Ya sabéis. Me gustaría comprar una de estas repisitas para poner cuadros. Me gustaría darle ese aire a algunas de las paredes que tengo. Pues poner esas bardas que hay para los cuadros. Poner una grande abajo, otra grande arriba y dos chicas o al contrario, no lo sé. Y poner el cuadro hoy puesto, apoyado, en fin. Es que eso lo he visto en Instagram, se lo he visto a una cuenta y me ha gustado... Bueno, eso lo he visto. Llevo tiempo viéndolo, lo tengo guardado en mis fotos y estoy ahí dándole vuelta. Porque una cosa es como ella lo tiene, con los cuadros que lo tiene. Y yo, claro, tampoco quiero gastarme dinero en cuadros. Quiero aprovechar lo que tengo. Entonces, claro, luego el efecto final, pues no es igual. En fin. Y... ¿Qué estaba yo diciendo? Sí, lo de las baldas. Ah, y también quiero ir a comprar... Eso lo he estado viendo, el Heroi Merlin. También, un marco, acordáis el marco que yo forré, con papel vinilo, que estaba en color plateado, y lo forré a maderita. Pues el otro día se cayó. Mirad, no se rompió el cristal ni nada. Pero se cayó, porque lo tenía puesto con unas pegatinas de estas que hay, que aguantan el peso, no sé, falta hacer agujeros. Pero me cansé de allí, lo despegué de ahí, lo puse en otra pared. Y... ¡Pum! Escuché que se había caído. No se rompió lo que es el cristal, pero sí se rompió el marco. Así que quiero cambiarlo. Que he visto uno muy bonito, que más o menos es lo que yo estoy buscando. Que me sale más económico que en el Ikea. Y quiero ir al Heroi Merlin a comprarlo. Así que todos esos son mis pequeños proyectitos, cambios que quiero hacer en la casa. Ya sabéis que en la casa, no sé, para nunca. Al menos yo, no paro nunca. Y... Y nada, me gustaría hacer esos pequeños cambios. Cambios low cost, como yo digo. Y... No sé, pequeñas ideas que tiene ahí, que te apetece cambiar, poner... En fin. Y Maru dice, ¿más agujeros? Pues sí, más agujeros. Menos mal que ya está acostumbrado a mis cambios. Yo creo que las tiendas... Aparte de las tiendas de maquillaje, que yo creo que eso para mí es el paraíso. Me encanta meterme en una tienda donde hay productos de maquillaje, de perfumes, de cuidado de la piel. Me encanta. Aparte de esos sitios, yo creo que las tiendas de muebles y decoración y eso... Uf. Es mi gran otra pasión, la decoración. De hecho, yo hace muchos años, cuando éramos jovencitas, pues yo, ¿por qué no? En mi ciudad donde yo vivía, no había sitios para formarte como decoradora. Si no, yo creo que yo hubiese estudiado también decoración. De esas cosas que tú dices, ¿dónde voy yo? Viviendo en un pueblo. ¿Dónde voy yo a estudiar decoración? Y más a mi época. Yo sé, tú tienes que ir a una gran ciudad, a Madrid, o yo qué sé. Para poder estudiar interiorismo. Pero eso es una cosa que siempre me ha gustado. Cuando yo pasaba, por ejemplo, por el corte inglés y veía los aparates, cómo estaban decorados. A mí eso es una cosa que también me ha llamado la atención. En fin, mira. Me compré ya hace una semanilla o así el colorete este de luminoso. Este es el número... Creo que el 2, ¿no? Sí, lo pone aquí. Que le tenía muchas ganas. Me tengo que hacer la uña. Es que descansé porque la última vez que me la hice, luego ya cuando me la quité estaban fatadas. A mí se me estropea mucho. Y la he dejado descansar. Y ahora también otra vez. Ya otra vez quiero hacerme algo. Mirad qué bonito el colorete. Que no dé lumbre. Creo que es precioso. Vaquita. Porque el otro día estuve cogiendo el de... El de la colección esta... Ros... ¿Cómo se llama esta colección? Ros Quartz. Que también me gusta. Es muy bonito. Pero es más mate. Y... Y este tiene sus puntitos de brillito. Y eso... Uy, qué pasada me parece. Qué bonito es. Y... Yo creo que la tienda de decoración, de mueble y demás... Uf. Me gustaría tener un montón de casas para poder decorarlas todas. Una cosa que me gusta. En fin. Uf. Creo que me he pasado, ¿no? Menos mal que con las beautyblendes... Vamos a rebajarle. Ve que pigmenta mucho. Mejor, ¿no? Hoy ya está. Y en los ojos... Estoy muy contenta. Tengo que estar muy ordenadito. Que lo ordené el otro día. A ver, Mari Carmen. A ver, Mari Carmen. Ahora. Y en los ojos... Creo que me voy a hacer un lugar así muy natural. Bueno. Porque quiero lo que he contado. Quiero grabaros... Algunos reels. A ver este. ¿Os gustó mucho el maquillaje del otro día? Voy a coger esta. La de Ser. Que es así, un color así maroncito y demás. Lo que pasa es que esto... Cae mucho en la ojera. En fin. Vamos a ver. Si me hago... Una catástrofe. Bueno, bueno, bueno. Pues... Que estaba comentando. Que eso que quiero grabar unos... Unos reels. Que también es un contenido que gusta mucho aquí. Y tengo que salir un poquillo arregladita. Aunque tiene filtro. Yo le pongo el más discretito posible. Porque... Aunque le quite el filtro. Siempre hago el filtro tiene. En el TikTok. Pero aunque tenga filtro. Se nota cuando la piel está arregladita. Maquillada y cuando no. Así que un poquito. Además luego ya como tengo que salir a la calle. Para recoger al niño. Para comprar esto. Para comprar lo otro. Pues ya me veo yo más arregladita. Oye, calor. Hoy tenía frío. Y hoy... Tengo calor. Pues bueno. Voy a seguir maquillándome. Y ya después nos vemos. ¿Vale? Discrítita que iba a ir yo. Hace mucho tiempo que no me hacía un... Un ahumado... Tan potente. Me pongo esto porque... Para que no me caiga... Pigmento y me estropee... Lo que es la parte de la ojera. Porque... Esta sombra de Mercadona tiene mucha caída. Aunque la mancha... Pero bueno. Ya se lavará. Y ahora con mi suertecito. Y ahora con mi suertecito. Con mi suertecito. Y difumina un poquito el cuerpo. Y ahora con mi suertecito. Bueno chicas. Ya me he... Maquillado. Me he hecho una especie como de ahumado en marrón. Creo que ha quedado bonito. Hacía mucho tiempo que no me hacía este... Luz así tan potente. Y creo que también ha quedado bonita la piel. El colorete. El labial es este. Por si luego me lo preguntáis. El quince de lo de Maybelline. Que ya está casi en la última. Y nada. Me he hecho este peinadito. Con una especie de kiki aquí. ¿Lo veis? Porque digo. Tienes el pelo largo. Yo luego me encanta ver esos vídeos de la gente que se hace cosas. Trenza. Y digo. Ya tengo ya la largura para hacerme esas cosas. Pero luego yo soy muy sosa. No sé. Y por eso digo. Voy a hacerme un kiki algo. Porque si no parece que... No sé. Me he hecho ese kiki. Y luego me ha risado un poquito por aquí. Porque de dormir se me había risado un poquillo. Y ya está. Ya ha sido mi maquillaje. La camisa de Zara. Un collar de primar. La camisa de Zara. Que ya se le están despegando las tachuelas. Pero vaya. Es que lavarla hay que lavarla. Porque los blancos. Las camisas blancas se ensucian muchísimo. ¿Veis? Y ya se están rozando los cuellos. Y me la acabo de poner ahora. Y eso le he cogido una toallita. Y me he quitado el maquillaje de aquí y de aquí. Para que el rojo y la suciedad sea lo menos posible. Pues ya está, chicas. Ya mismo llega lo que son los días de los enamorados. Y estoy buscando un regalito para Manolo. Porque ve mis vídeos. Pero bueno, creo que cuando eso ya... Que quiere regalar Manolo para ir a los enamorados. Para ir a San Valentín. Que él claro, ni colecciona juncos de esos. Ni colecciona... Yo qué sé. No colecciona nada. Tampoco tiene ni fuma. Ni bebe. Yo qué sé. Que le regalo. Siempre al final tiro de una camisa monanzara. O de un perfume en Primor. O en Druni. O donde sea. Pero este año... Me gustaría irnos a bala un poquito. Una cosa tampoco fuera. Que sea muy cara. Porque tampoco... Y claro, si a lo mejor regalo una experiencia. Tiene que ser para tres. Porque tampoco no voy a dejar a Bruno fuera. Así que... Que le regalo que sea original. Porque cartera... La cartera no la tiene muy mal. Pero para cartera la es muy especial. Eso tiene que ser que la lija es. Y eso sí. Un acierto seguro es un perfume. O una camisa mona de Zara. Que es lo que le gusta a Zara. Es la ropa que le gusta. No lo llevo a otro lado. A Zara. En fin. Pues dame alguna idea. Y así. A ver lo que ustedes le vayan a regalar a vuestras parejas. O algo que hayáis visto que sea original. Que no sea una taza. Porque una taza... La leche la toma en vaso alto. Así que una taza tampoco. Así que es complicado. Y más cuando llevas tanto tiempo con una persona. Que ya le ha regalado ya todo. Y luego tú ya sabes también. Y como vives con él. Pues sabes lo que tiene y lo que lo tiene. Pues... Es complicado. Es complicado. Y claro. Al final lo que acabas acudiendo. Te voy a comprarle algún regalito de una camisa. O un pantalón o algo así de Zara. Que tú sepas que... Que eso sí se lo va a poner. O un perfume. En fin. Que no sé qué regalarle para el día de la enamora. Pues nada chicas. Voy a ponerme... A hacer Reels. Reels. Shorts. Esto ha sido gracioso de humor. Y luego nos vemos. Bueno chicas. Ya he hecho un montón de vídeos. Un montón de Reels. Uf. Pero un montón, un montón. He grabado un vídeo de productito acabado. Esta cámara me pesa mucho. La verdad. Para bloguear me cuesta muchísimo. Porque pesa mucho. Porque es una Canon. 252D. Y para tenerla en un tripo de bien. Pero para pulsearla. Cuesta trabajo. Ay. Tendría que comprarme una cámara de blog. Pero... El canal todavía no da para hacer inmersiones. En fin chicas. Que he grabado un montón de vídeos. Y ahora lo que voy a hacer va a ser cocinar. Mira me he puesto una camisa de Manolo. Porque ya mi ropa está muy vista. En los shorts. Y nada. Digo. Bueno. Pues me pongo una camisa de Manolo. Y ya está. Y así. Salgo distinta. En los shorts. Bueno. Lo pongo aquí. A ver si me veis. Bueno. Lo pongo aquí. Me he puesto una camisa de Manolo. Para hacer los vídeos. Porque si no salgo los vídeos con la misma ropa. Voy a cocinar. Mira el chicoquito que me he puesto aquí. Ya me lo voy a quitar. Voy a... A cocinar. Pues una alita de pollo. Para ellos. Y yo no sé qué hacerme de comer. Ah sí. Tengo. Os lo voy a enseñar. Esperadme. A ellos les voy a hacer la alita de pollo. Que os la enseñé en el blog donde enseñaba lo que es la comida. La compra. Y yo me voy a hacer una de estas rebosadas. Que tiene muy buena pinta. Creo que la he probado una vez. Y estuvo buena. Así que eso voy a hacer. Son ya las dos y media. Ya hay hora de que me ponga a cocinar. Y nada. Eso voy a hacer ahora. Ponerme a cocinar un poquito. Así que venga. Veniste. Bueno chicos. Os voy a enseñar la comida. Antes de que la parte. Si no luego se me olvida. Aquí he hecho unas patatas cocidas. Que le he echado aceite de oliva luego. Curry. Y sal. Más o menos así. La iba a hacer frita. Pero si la hago frita. Cuando vayamos a comer. Como tengo que ir a recoger al niño y demás. Estarían luego ya chochas. Puglanditas. Así que cocidas no hay problema. Luego llegan las calientas. Y están perfectas. Luego. Frito las dos merlusas rebozadas. Para quien quiera. Si sobra pues para la noche. Y luego para ello. Para ello. Pues alita a la fina hierba. Con su orégano. Su albahaca. Su aceite de oliva. Su sal. Su pimienta. Su tomillo. Ahí está. Ya tenemos la comida planteada. Bueno chicas. Estoy aquí con mi agendita. Viendo que vídeo puedo haceros. Así que. Estoy aquí revisando. Lo que puedo hacer. Y nada. Pues. Quiero hacer un vídeo de decoración. De todas las cositas de decoración. Que me he comprado recientemente. Y de las que quiero ir. Como quiero ir mañana a Ikea. Quiero ir mañana a Ikea. Y a Leroy Merlin. Como he dicho yo esta mañana. Así que quiero hacer un vídeo. Con las cositas de decoración. Que me he ido comprando. Ahora en enero. Y eso es una cosita que tengo ahí pendiente. Y voy a dejar aquí la cantita ya. Y bueno chicas. Son ya. ¿Qué hora es ya? Las nueve de la noche. Pero ya no se ve. A ver. No me deja que enseñaros la hora. Pues nada. Ahora. Son las nueve y cuarto de la noche. Y ya pues. Voy a quitar los pendientes. Porque me voy a desmaquillar. Me voy a desmaquillar en el. En el baño. Pero allí tengo mala luz. Y digo bueno. Pues ya que me desmaquillo. Me desmaquillo con las niñas. Y con los niños que me ven por aquí. Con la familia bonita. Como digo yo. Y nada. Así está el maquillaje de esta mañana. Ya está por aquí un poquillo regular. Porque yo no me he retocado en todo el día. Y bueno. Vamos a desmaquillarnos. Esto no lo he mojado. Esperad. Se lo mojo y ahora vengo. Bueno. Ya estoy aquí. Ya he mojado el trapito. Y nada. Voy a desmaquillarme. Y así hablamos un ratito. Hoy el día. Me ha cundido bastante. He gastado. He grabado bastante. Me estoy desmaquillando con este. Con el bifásico de Mercadona Deli Plus. Y eso tengo. Mañana quiero ver lo que él no esconde la mañana. Mañana quiero madrugar. Porque cuando no trabaja Manolo. Pues lo lleva él por la mañana. El resto debe ser que siempre. O casi siempre lo llevo yo. Madrugo yo. Pero mañana. Normalmente cuando él no trabaja por la mañana. Por lo lleva él. Y yo me quedo más tiempo en la cama. Pero mañana quiero. No quiero. Que se me eternice. Quedarme mucho tiempo en la cama. Para aprovechar el día. Y. Y que no cunda. Quiero ir a Ikea. Como he dicho. Leroy Merlin. Al H&M. No creo que me dé tiempo. Tantas cosas para descambiar. En fin. Hablo que me da tiempo. Me gusta mucho el bifásico este. Quita bastante maquillaje. Yo con esto me quito sobre todo lo de los ojos. Y ya ahora con este me voy a dar. Con este de flor de mayo. Que ya lo tengo en la última. Yo lo he. Grabado. Para productos acabados. Ya no me queda nada. Apenas. Ves. Mira si veo un primor. Me gustaría. Comprarlo. Y eso chicas. Voy a cenar. Creo que voy a cenar un sándwich. Que lo está haciendo Manolo. Una cosita así ligerita. La comida estuvo muy rica. El pescado así rebozado que os he enseñado. Está muy bien. Muy bien. Y a ellos también les gustaron las alitas de pollo. Y los muslitos. Y las patatitas así al curry. También les gustaron. Y ya está. Luego me tomé una infusión. Una merendada. Y quería haber comido más la esta noche. Pero tengo ya. Un poquito de hambre. Así que hay un sándwich. Y esa va a ser mi cena. Ahora mismo no os veo. Os veo borrosas. Esto lo retira todo. Y ahora con una toalla mojada. Pues voy limpiando. Y retirando. Pues nos tratamos a 25. ¿No estamos hoy? ¿Cómo se está pasando el mes? Por Dios. Se pasa el mes y no nos enteramos. Se nos pasa la vida. Como digo yo. Se nos va la vida. No os veo. Ahora estoy borrosa. Tengo el ojo nublado del aceite. Pero no pica nada. Bueno. Voy a terminar de... Tengo que enjuagarme la cara. ¿Vale? Ya la vengo. Y seguimos hablando. Bueno. Ya tengo los ojitos ya limpitos. Que antes que no os veía bien. Y ahora me voy a poner un poquito de tónico facial. Y voy a ir cerrando el blog. No sé qué tal ha quedado. Se ha quedado corto. Se ha quedado largo. Se ha quedado río. Se ha quedado interesante. Si os entretiene. Aunque hoy no haya salido... He salido a la calle. Pero ustedes no me habéis visto. Pero... Ustedes me habéis visto prácticamente en esta habitación. Y en la cocina. En fin. Pero sí, sí he salido. Al final no fui a descambiar eso. El pantalón. Tengo que ir. A ver. Tengo que volver a probármelo. Y a ver. Si me convenció o no. Pero ya está, chicas. Me voy a echar mis productos. Mis... Mis cositas. Este me gusta. Este serum. Me gusta. La verdad que sí. Huele muy bien. Y bueno. Algo hará al rostro. Pues... Voy a terminar el vlog casi como empecé. Echándome productos en la cara. ¿Me da cuenta? Pues bueno. No voy a alargar más esto. Que... Un besito muy grande. Que muchas gracias por estar ahí y ver nuestro vlog. Que si os quiere muchísimo. Que muchas gracias por vuestros comentarios bonitos y constructivos. Que me hagáis un comentario. Aunque sea un corazoncito. Algo. Algo que yo sepa que... Que os está gustando... Lo vlog. Y nada. Que un besito muy grande. Buenas noches. Y nos vemos en el siguiente vlog. Chao. Pa. 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 Pa.